La mano es mía, de mi alma perdida Es que crece sobre ti, que ilumina mi vida Haciendo mis sueños, de seres perdidos Haciendo pases, pases perdidos Los ojos me miran, grandes sentidos Si llegamos al mar, porca y su río Haciendo mis sueños, de seres perdidos Si llegamos al mar, porca y su río Haciendo mis sueños, de seres perdidos Haciendo mis sueños, de seres perdidos Haciendo mis sueños y de seres perdidos Vida la mano, tu vida y mi vida Se vuelven a morir Haciendo mas Si no hay ángelos que quillas Érán micho' aver willia Haciendo mis sueños, de otras Hoy es el c śmierta en casos Voy, Gístele, Criar Voy, Gístele, Criar Voy, Gístele, Criar Y me levanta ese que meropas Delgadaste ese que me apas Delgadaste ese que me apas ¡Que te vaya a cantar! ¡Que te crezca mi fuerza enorme! ¡Vamos a un mundo de un salón llana! ¡Te vas a cantar! ¡Digo al cielo! ¡De el mundo duro! ¡Sinmar! ¡Incantando! ¡Desacidamos! ¡Esta canción! ¡Ores lo que queremos cantar! ¡Aleza la vida atrás! ¡Ya pido del cielo! ¡Viva el cielo! ¡Avarecí cuando te vayas! ¡La luz ha mostrado! ¡Avancierto que a mí me molas! ¡Ahhh! ¡Súbite a ti para mi suave lugar! ¡Papos de luz! ¡Señor a la piedad! ¡Sábado! ¡Viva el cielo! ¡En el futuro! ¡Majinando! ¡Desacido! ¡De las historias que queramos contar! ¡Para de dar la vida atrás! ¡Claro al camino del tiempo! ¡Papos de luz! ¡Inclusión! 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 ¡Ahhh! ¡Es un estudio! ¡Inclusión! 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 No se sienten en la noche de mi bebé, no te llaman Y que me pasen, no se sienten en la vida de mi bebé Para de cada vida, para de cada vida Gracias.